Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo juego, bienvenidos a este tributo a Donkey Kong Como veis en la pantalla es un juego no oficial, pero bueno lo he encontrado por internet y creo que era divertido para traerlo al canal Y como veis es un juego que bueno que es básicamente bastante simple, únicamente funciona dándole al espacio Y aquí estamos, así que venga yo le voy a dar a Stargame Y empezamos Aquí estamos, en Jungle King Vamos a darle Está bastante chulo eh, digo tengo que decir que lo he probado antes Bueno aquí tenemos cosas, esto muy bien no sepa que es, está en nuestra casa como veis Y venga Ahí saltando Ay se me olvida Los globos son vidas Vale Ahí saltamos a otra palmera Saltamos a la siguiente Aquí es como Salto Y aquí es como un salto más grande Ahí Ahí nos hemos cargado Al cocodrilo, eso ha sido chorra eh Ahí tenemos una serpiente Vale, esto es más chungo porque aquí he muerto como 17.000 veces Y es que tenemos que acercarnos a esto Y darle al espacio Y Si no nos caemos Eso que nos llevamos Venga Vamos a ello Al cuenco Vale Ahora cuando eso le damos al espacio Y Dale arriba Bien, 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 bien Perfecto Y Salto Vale A ver si podemos subir aquí arriba Eso es Vale Hemos podido subir al de aquí A ver si en este no nos No pasa nada, he muerto Otra vez Y Para arriba Es muy fácil Lo bueno del juego es que es muy fácil controlar Porque como solo tiene espacio Os lo dejaré en la descripción Para que podáis probarlo vosotros también A ver ¿Podemos subir por aquí? Sí Eso es Uno menos Vale, a este a ver si puedo bajar Vale Vamos a ir despacito Que no nos pillen Otro menos Vale Despacito Vale Vale Vale, hay que llegar ahí No sé si Nos vamos a caer Uh ¿Y eso para qué sirvía? Servía Pues ni idea No sabemos para qué sirve Vamos a seguir por Por arriba Una serpiente por arriba Me pega un susto Porque como ha hecho el Uf Esto nos ataca fijo Espero que no empiece desde el principio Bien, bien, bien Vale, eso era un punto de control Guay, 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 guay Venga Vamos a ello Serpiente Hola Voy a coger El plátano Bien, 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 bien Venga No voy a llegar Uf Una rueda Y esto para qué sirve A ver Puedo saltar No sé para qué sirve Pero bueno Vamos a seguir Exit Bien Nunca, unca, unca, unca Ay, ay Eh Venga Lo quitamos Vamos con el segundo Y Epa Al segundo Bueno Ahí tenemos a La música de Deka Island Swing Por el DJ este Veamos Bajamos Bajamos por aquí A ver Si no me caigo Ahí Vale Muy bien Esto no se ha visto Venga Ya sabemos Que abajo no hay nada Se ha estado muy justa Vale Vamos a coger Eso de ahí Uf Casi no llego Vale Bien, bien Pensaba que me caía Ahí Pensaba que me caía Estaba ahí todo concentrado Vale Venga Ahí Bien ¿Y eso qué es? No sé lo que es Pero tengo que saltar A ver cómo lo hago ¡No! Ah, vale Ahora soy un mono pequeñito No sé a dónde he ido Vale Me ha vuelto a mandar Para abajo La pregunta es ¿Cómo puedo hacer Para Llegar Ah El mono pequeño Ha llegado Si es que los monos pequeños Vale A ver Con cuidado Que no sabemos Hasta dónde llega Vale Se hace de noche Vale Me he cargado La La bicha esta Vale Aquí hay una rampa Es que no se veía bien Porque justo Parece Liso Vale Vámonos Montaña Para arriba Eh Venga Venga Salto No Eso es Venga Ya lo que nos faltaban Tres Venga Que lo vamos a poder conseguir Eso es Este va a estar chungo Este va a estar chungo Que hay que bajar Vale Hay que bajar Casi Yo creo que aquí Por aquí se puede bajar Dicho y hecho Vale Pero no me puedo caer Entonces es tan bien Vale Sube por aquí Otra vez Vale O sea que Por narices Hay que ir por aquí A ver Ah Ah vale Hay que dejarse caer En un principio Para llegar hasta ahí Uh ¿Y ahora? No se a donde me manda Me estoy mareando Abajo Vale Venga Otra vez Venga Bien Eje Yo y la serpiente No nos llevamos bien Listo Ahí Ahí Anda ¿Y entonces? Si no me ha dado tiempo a subir A ver Vamos a dejar que A ver Hasta donde llegas Vale Un pájaro menos en la vida Uf Uf Chungo Chungo eh Chungo Está chunga la cosa Y ahora ¿Y ahora para dónde? Vale Por aquí Vale Hay que tener cuidado con esta No me da No me da No me da Vale Vale Esto ya no lo conocemos Son los cubitos Famosos Bien Uf No jodas Y ahora ¿Cómo lo hago? Porque claro Si le doy Cuando arranca Me choco allí Bien 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 Vale A ver si ahora la serpiente No nos mata No me jodas Que estaba ahí el cubo Bueno Lo dejamos aquí chavales Lo dejamos aquí Ya Me he puesto tenso Ya sabéis que podéis darle a like Suscribiros favoritos Nos vemos en el próximo Darle a like si os ha gustado Por cierto Y comentadme lo que queráis Sobre el vídeo O si queréis que suba Otro tipo de vídeos Diferentes Así como En plan Chorra Nos vemos en el próximo Un saludo Y hasta pronto Y ahora puedes conseguir Juegos más baratos Justo en el link Que aparece en pantalla Seguirme en mi cuenta De Facebook Twitter Y todos los enlaces Los tienes disponibles En la descripción De este vídeo Nos vemos en el próximo